19 personas lamentablemente han fallecido. Han transcurrido varias semanas desde que se confirmó el primer caso del virus H1N1 en los Estados Unidos. Hoy la enfermedad está aparentemente contenida en México, el presunto lugar donde se originó esta epidemia. Sin embargo, su poder está afectando a otros países como Asia, Europa y Latinoamérica, dejando a su paso cientos de víctimas, muchas de ellas fatales. Esta noche les tenemos un reportaje especial donde conoceremos más de cerca el virus de la influenza porcina, el motivo por el que las autoridades han tomado medidas drásticas, los mitos, síntomas y lo que las autoridades tanto nacionales como locales dicen podemos esperar de este virus sin frontera. Buenas noches, Anabel Monge tendrá este reportaje más. Tenemos una pausa, pero al regreso es una epidemia que ha puesto al mundo entero en alerta. Pero, ¿cuáles son los mitos, su origen, síntomas del virus H1N1? Las respuestas en nuestro reportaje especial Virus sin Frontera. Se han confirmado tres casos de esta enfermedad en esa área y se sospecha de más de 10 casos que aún están por ser confirmados. Existe optimismo hoy domingo. Las autoridades de Salubridad de la Nación indican que la influenza porcina no es tan peligrosa como se temía. Pero aún así no hay que confiarse. Anabel Monge nos acompaña en vivo con un reportaje especial. Así es, Mónica, el gobierno pide a la comunidad que tome las precauciones necesarias porque no descartan la posibilidad de que la plaga retorne a finales de este año. Y es que no hay duda que la influenza porcina se ha convertido en un virus sin fronteras. La gripe porcina, el virus H1N1, la influenza A, actualmente es conocida mediante estos nombres, pero en realidad es la misma enfermedad que mantiene al mundo en alerta. Las últimas cifras indican que a nivel mundial existen 853 casos, 17 países se ven afectados, ya se registran 20 muertes, 19 en México y una en los Estados Unidos, un menor mexicano que visitaba la ciudad de Houston. No hay que alarmarse mucho, no hay que estar en pánico, pero la realidad es que es una enfermedad que se puede transmitir muy fácilmente. Los casos confirmados de gripe porcina en los Estados Unidos ascienden ahora a 226 en 30 estados. Los estados con más víctimas son Nueva York con 63, California con 26 y Texas con 40, incluyendo cuatro casos aquí en el Condado de Béjar. La enfermedad ha paralizado diversos distritos escolares y actividades al aire libre. ¿Pero qué es la gripe porcina? Sabemos que el virus está compuesto por material genético, partes de cuatro virus distintos, influenza humana, influenza aviar norteamericana, influenza porcina norteamericana, influenza porcina asiática. Estos son los cuatro componentes que crean este nuevo virus. La gripe porcina es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa de los cerdos, causada por alguno de los diversos virus gripales de tipo A de esa especie. Eso nos guía a la próxima pregunta. ¿Se puede consumir carne y otros productos de puerco? La carne del puerco no tiene ningún efecto en transmitir esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite de persona a persona. Ahora repasemos los síntomas de la gripe porcina. Uno de los síntomas principales es que te da una fiebre alta, escalofríos, dolores en los huesos, dolores en los músculos, tos, garganta seca. ¿Y quiénes son las personas más propensas a contraer la enfermedad? Los ancianos, los niños menores de cinco años y todos los que tienen problemas del corazón, de los pulmones o diabetes. Según los expertos en el campo de la medicina, el virus puede permanecer en la superficie de cualquier objeto de 24 a 30 horas y por ende existen precauciones que usted debe tomar. Hay que cubrirse la boca, hay que lavarse las manos con frecuencia, trate de no tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque al hacerlo estamos transmitiendo el virus. Por ahora, los centros del control y prevención de enfermedades indican que en los Estados Unidos la agresividad del virus es menor que en México y no se sabe por qué. La verdad es que no sabemos y se está siguiendo muy de cerca. Puede ser que se ponga peor o puede ser que simplemente desaparezca. Pero aún así, se le pide al público que tenga cautela, ya que no descartan la posibilidad de que la plaga retorne en el último trimestre del año. Hay que protegernos unos a otros, porque así es que se pega. No es el gobierno ni nadie que va a venir a protegerlo, es cómo nos portamos unos con los otros que vamos a proteger a la comunidad. Cada año en los Estados Unidos mueren 36 mil personas a causa de la influenza simple, así es que siempre existe ese peligro. La diferencia es que en esta ocasión este virus es nuevo y se conoce muy poco sobre él, por eso es mejor prevenir que lamentar. Cabe mencionar que aún no existe una vacuna contra la influenza porcina, pero sí existen medicinas antivirales. Reportando en vivo, Anabel Monge, Noticias 41, Univisión. Gracias, Anabel.